En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nosotras desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirmamos el compromiso para garantizar que las mujeres, niñas y adolescentes tengan una vida libre de violencias. Hoy, 25 de noviembre del 2021, los desafíos son enormes. Con la pandemia del COVID-19, los niveles de violencia se acentuaron. En América Latina, todos los días, 12 mujeres son víctimas de feminicidio. Y 14 de los países con mayor tasa son de América Latina y del Caribe. Los movimientos feministas tienen una gran fuerza en el hemisferio y han venido haciendo un llamado a los estados a garantizar que nunca más las mujeres sean asesinadas por ser mujeres, niñas, adolescentes. Es urgente que sigamos poniendo esfuerzos, que trabajemos juntas y juntos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar esfuerzos nacionales y regionales para combatir la normalización de la violencia contra las mujeres. Seguiremos incidiendo en las políticas públicas de derechos humanos de la región para eliminar la violencia de género. Hoy, recordamos todas las mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres con disabilidades, transsexuales, lesbianas, bisexuales, pansexuales y intersexuales, mujeres en la violencia contra las mujeres. Recordemos a todas las mujeres que ya no están, a las que cada día se suman a luchar por nuestros derechos. Hoy reconocemos a las mujeres que históricamente han contribuido a la construcción de un mundo más igual y más justo. Ya no tenemos miedo, nos enseñaron las madres de personas desaparecidas y de víctimas de feminicidios, las sobrevivientes de violencias. Nos enseñaron las mujeres que todos los días enfrentan el machismo y distintas formas de violencia. Enseñaron nuestras propias vivencias al haber crecido en sistemas con violencias estructurales. Admiramos y agradecemos a todas las mujeres que desde espacios de toma de decisiones y liderazgos buscan promover transformaciones socioculturales. Por eso, en honor de todas las mujeres que sufrieron y de las que hoy viven en riesgo, jamás dejaremos de luchar por justicia, por igualdad y por una vida libre de violencia. A las mujeres del hemisferio les decimos, les escuchamos y les abrazamos. Estamos trabajando para crear un nuevo tiempo, sin violencias, en contra de nosotras.